La migración del número de emergencias 066 al 911 o 911 representará para Campeche y el resto del país no solamente un cambio de número sino todo un nuevo sistema en el que se integrará la atención a urgencias médicas, con lo que operadores del C4 podrán brindar primeros auxilios a través de una llamada telefónica en base a protocolos a 11 situaciones de riesgo en las que se encuentren los ciudadanos. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novello, destacó que ya están próximos a concluir la capacitación del total del personal para que los operadores sepan qué instrucciones dar a quien solicite el auxilio mientras llegan los especialistas al lugar de los hechos. ¿En qué va a consistir nuestra ayuda? Nosotros tenemos los protocolos, aquí están cada uno de los protocolos, aquí viene qué es lo que tiene que contestar cada operador y qué instrucciones se tiene que dar. Lo que vamos a dar como servicio adicional y en ese lo que nos estamos capacitando es en que esa persona pueda permanecer con vida en lo que llega en los servicios especializados a atenderla. Los 11 momentos emergentes en los que el C4 podrá intervenir a través de la orientación son ahogamiento, amputados, asfixia, convulsiones, electrocutados, hemorragias, infartos, intoxicaciones, quemaduras, sobredosis y trabajo de parto. A partir del próximo 9 de enero del 2016, que entre en funcionamiento el 911 en el estado de Campeche, se tendrá a personal de la Cruz Roja, la Secretaría de Salud y Seguridad Pública, así como de protección civil en las instalaciones del C4 durante las 24 horas del día, pues serán ellos los despachadores de la información a sus bases, mientras que el personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública continúa la atención telefónica para ahorrar tiempo de auxilio y a su vez tratar de salvar más vidas. Nosotros vamos a tener aquí en el Centro de Llamadas de Emergencia personal de la Cruz Roja, entonces nos vamos a apoyar con ellos y también con nuestros despachadores para que la ayuda se dé lo más pronto posible. En lo que la unidad ya se está trasladando, nosotros vamos a seguir protocolos dependiendo de lo que podamos intervenir. La migración al 911 exige una transformación también en infraestructura, por lo que gracias a los esfuerzos del gobierno actual encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, será posible que a partir de la implementación de este único número de emergencias, se pueda brindar atención de calidad a los campechanos. Con imágenes de Jorge Martínez de Alemar Noticias, Yesenia Ake.